Bueno, hay unas líneas que se llaman el diafragma. El diafragma es el tejido, la membrana que hace que los pulmones respiren. Es decir, esta niña del diafragma es la que hace que este pulmón trabaje. Haga que este pulmón trabaje. Y usted haga que este pulmón trabaje. O sea, ahí están trabajando. Claro que están como agitados, como dando fútbol. Están. No, que despiento. Este es un pulmón, este es otro pulmón. ¿Y estos son quiénes? La membrana. Listo, la membrana de diafragma. Dos, tres, cuatro. Tomo dos, tres, cuatro. Retengo dos, tres, cuatro. Expulso dos, tres, cuatro. Si están derechados, por favor. Descanso dos, tres, cuatro. Tomo dos, tres, cuatro. Retengo dos, tres, cuatro. Descanso dos, tres, cuatro. Descanso. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y ahora lo supermásico? Entregue. Entregue. Mientras tanto, yo les voy diciendo. Esto va de la siguiente manera. Hombres, un punto. Mujeres. Mujeres. Otro punto. Muchas veces, ¿cuál es el alma para tener ese papel ahí? La respiración. La respiración. ¿Listo? A las dos. Y a las tres. ¡Fuera! ¡Bravo! Entonces, ese calentamiento corporal, ese trabajo de aire, esa tensión caucal, calentamiento de las fuerzas locales, lo vamos a hacer para el reloj. Entonces, vamos a ponerlo de pie, por favor. Le voy a hacer el reloj para que se estorbe. No hay que tener agua aquí, se va. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es imaginar. Nosotros somos capaces de imaginar cosas. ¿Cierto? Nosotros creamos mundos. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos una moto, sacan la diable del bolsillo, por favor, montan su moto, prenden. Imaginen, la moto más cachaca, más bacana del mundo. ¿Esto es una moto? A ver, ¿qué hay que hacer? 100 millones de pesos que se sentaba aquí encima. Imaginen, es una imaginación, una cross, motocross, de los que les gusta, la Chappie. No hay problema, pero aquí es rico. Y vamos a poner la cabeza. Entonces, prendemos. Aquí la gente tenía un poco de patada, entonces la gente va a poner la oportunidad y es tarde. ¿Listos? Para la velocidad, lo vamos a hacer pudirigo. ¡Ven! 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 ¡Se va con el rojo! ¡Enercicio del tablo! Cuando el tablo se va con el rojo, el ejercicio del tablo está sin gol. Para calentar resonadores. Y en verde. ¡Saltos! Resulta que salimos de la ciudad y vamos para la parte rural ¿Listo? ¡Mucho barro! ¡Subida! ¡Bajada! ¡Plante! ¡Mucho barro, mucho barro, mucho barro! ¡Montalla! ¡Barro, barro, 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 barro! ¡Montalla! ¡Se acabó la gasolina! ¡Cuatro! ¡Vaya a correr! ¡Vaya a correr! ¡Ayúdame! ¡Rama! ¡Rama! ¡Siguen corriendo! ¡Siguen corriendo! ¡Rama! ¡Rama! ¡Sigue! ¡Rama! 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 ¡Sigue! ¡Pero no! ¡Listo! ¡Vamos a ver una nariz! ¡Toma la boca! ¡Ayúdame la nariz! ¡Gracias! la sílaba ¡U! ¡I! ahora la canción de barco ¡U! ¡U! no son largos la segunda, la primera vez la segunda todos tres y La canción de El Juez de Aranjo es con cinco combinaciones rítmicas para desarrollar el concepto rítmico. Uno. Segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Eso es desagordo corporal, multiplicidad y equilibrio de la voz sanitaria del cerebro. Tercero. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarta combinación para el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. El dos es a la derecha. Uno, derecha, tres, izquierda. Uno, derecha, tres, izquierda. Si no van a ir mal. Uno, dos, tres y... A la orilla lo comió y al solcito se durmió y después el gran juez se volvió a la juez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un, 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 dos, tres, cuatro.